Sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy 28 de julio del año 2022 y es el sorteo 10.318. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, control interno de la Gobernación de Norte de Santander y apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía S.A. Señores delegados, ¿autoricen el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 pre-sorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Entonces, iniciamos con el número 6, continuamos con el número 7, seguidamente con el número 2 y finalizamos con el número 1. Ganadores con el superpleno 6721, ganadores con el pleno 721. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores, recuerden seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Las citas mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.